bueno gente bienvenidos de vuelta aquí al canal este mapa sinceramente no sé cómo cómo hacer esta introducción porque ya me parece flipante que aparezcamos con esta esta voz de entrada y bueno vamos a ver qué tal hola este mapa se llama dantes inferno o sea realmente a ver a ver sí pero y a ver 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 lol me estás diciendo que a ver 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 espérate espérate porque esto ya me parece sinceramente un infierno y narices o sea tenemos que salir de aquí no dios es que no me da ni tiempo a darme pers vale vamos a ver si logramos aspirarnos de aquí uf no es mal menos mal vale y me da un atómico que es esto una m19-28 si eso es una m19-27 vale que vienen ya un poquito se van vale 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 perfecto un momento un momentito porque yo abajo ahí no 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 quieto me puedes dar también fast quick armor de vuelta por ejemplo vale este este mapa vale bastante complicado vamos a darnos aquí 11 mil puntos vale venga me gusta vale nos vamos a pillar ese arma de ahí porque esta voz o sea está guapísima la voz pero no veas tengo que mirar a ver si hay 64 zombies tiene pinta y esta tomigón está increíble hoy esta tomigón no la había visto en otra en otro juego antes esto calotuti no es o vanguard alguna vaina rara de esas está chulo a ver vamos a ir explorando un poco el mapa al inicio bastante complejo bueno el dante es inferno entonces se supone que vamos a ir avanzando poco ay mira y aquí me da un el malis que es una arma una ermita melee pero nada del otro mundo venga fuera bichos ay estos son los bichos de de world war 2 claro claro vale vale esto ya no veas tío está el detalle está muy bien eh dios qué mal rollo bueno si estamos en el infierno de dante normal lo le estoy a mucho mal rollo a ver a ver hay hasta ahora encontramos el quick no vale el pack a punch aquí o sea que tenemos que volver luego vale entendido entonces avanzamos mira 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 si 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 esto es un verdadero infierno eh aunque bueno cuando ya me das una mg 42 de pared tanto infierno no me parece eh llevamos un poquito más tranquilos en el infierno de dante perfecto me parece bien los zombies distintos deberían de tener más vida no loli esto que esto será un teleporter no el doble tiro acá pero claro es que no hemos activado la corriente a ver me ponía un prompt ahí raro si a ver ahora también insta kill bueno tenemos una zona buena para juntar muy infierno infierno no es eh ah que es un que son almas vale vale o sea a ver si tenemos que llenar almas por pasar de nivel este vídeo se me va a ir a los yo que sé 20 minutos 20 o más es porque la idea es mostrar todo el mapita eh ojalá hayan puertas eh ojalá que podamos ir un poquito más rápido pero sí o sea los zombies estos de world war 2 están guapos el modelo nunca lo había visto en plan modelo zombie de black ops 3 sino que eran esos con la ia de world war 2 magic door has opened lol 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 ostras que mal rollo no bueno esto ya se complica eh que locura ala mira y ese es el keeper pero de cabeza que cojones así que para los niños no jugar este mapa esto está bastante satánico y no 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 van a tener pesadillas miren eso eh bastante tétrico si que es eh vale bueno y parece que si tenemos puertas a ver un momentito eh creo que me voy a pillar esto a ver si sé que es una locura pero quiero también subir de nivel estas armas para meterle attachments y tal que coño 2000 pavos bueno si tenemos puertitas aquí ya nos adentramos de fondo en el infierno de dante eh está muy bien logrado esto eh bastante tétrico tío o sea sinceramente me hubiera gustado que hubiera sido hubiera metido más dificultad bastantes zonas así amplias para juntar y esto no hay linternita no vale no tenemos linterna hay otra puerta acá a ver hola hola como hola hola uy pensé que me había encerrado ahí eh vale vale que ese es el fuego del infierno el fuego de satán bueno vale eh si pero y si quiero volver que tengo que abrir aquí no puertas no me jodas que no puedo volver vamos a volver al fuego de satán no puedo volver no puedo volver no puedo volver vale vale si 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 vale ya 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 entendido 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 vale vale que no puedo eh vale que no me hacen mucho daño los bichos eh pero o sea me está diciendo que no puedo volver en serio espérate que este arma la verdad es un truño no 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 me la voy a quitar no puedo abrir las puertas traque quita 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 un momento un momento calma calma a ver bueno y aparte pero que está pasando aquí y por dios y si el infierno de dante señores el infierno de dante confirmadísimo dios a ver el problema de esto es que ya no puedo volver bueno si aquí aquí por lo que se ve si ya se puede volver vale que tenemos una bebida escondida la corriente aquí oh muy bien no hay límite de perks perfecto y se habrán abierto alguna puerta para no puedo no puedo volver lol no se puede uy 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 no se puede volver no se puede volver vale vale si este es el infierno de dante 100% es un infierno absoluto lol si claro vamos vamos bajando y creo que se fue una mala idea quitarme la LMG creo que se fue una muy mala idea no podemos volver ahora loco como me hubiera metido en esa de allí liada parda lol esto está muy está bastante tétrico y al principio si hemos empezado bastante fácil pero ya cuando te metes bien adentro cuidado bueno aquí ya me das una widowswain o sea que otra vez volvemos a hacer un poquito chill antes si estaba jodida la vaina va complicado lol que locura por aquí podemos subir no no se puede subir no podemos volver loco que dices aquí ya obligados a caer no eso está muy loco eso está o sea mola un montón la calavera grande con la corona de calaveras pequeñas está guapisima uy 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 eso está como resbaloso no que cojones está resbaloso y todo vale vale a ver se supone que tenemos que caer acá no donde vas y esto porque está aquí que sentido tiene esto alguien me lo puede explicar uy el titán está pero uy pillar aquí titán oye el reto a ver ah si no o sea olviden lo que dije el reto es jodido porque yo tengo titán aquí o sea tengo todas las bebidas y tal pero ojito que todo eso lo tuvimos que haber sobrevivido sin titán bueno a ver no pasa nada que no es que claro si caigo estoy en la M no que va a pasar a ver a ver a ver vamos a intentarlo bueno si se puede pillar pero te hace daño entendido ah esta parte se abre mágicamente o sea no me jodas me estoy encerrado aquí F si F puede ser como que se abre mágicamente pero que coño tengo que hacer yo aquí y los zombies no me atacan loco tiene que ver alguna forma de volver liada pardísima mira si por ahí está el flopper ah será que tengo que hacer si hay que hacer wallrun estaría guapo para poder escapar bueno gente eh GG no o que cojones me deja un poco descolocado a ver no lo quiero terminar aún o sea me estás diciendo que o sea han desaparecido ahora han vuelto los zombies vale pero escúchame vamos a explorar esto un poco para no enloquecernos porque es que si no a ver a ver a ver un momentito gente porque oye me ha gustado eso el no clip 7 a ver vamos a abrir esta puerta de 3.000 pavos y esta de 3.500 a ver que cojones nos encontramos aquí a ver a a amigo que esta era la forma de conectar o sea o sea que lo he hecho mal o sea la he liado allí precisamente por por la impulsividad si ve aquí ya por lo menos tenemos forma de volver allá pero y que y para volver no no puedo volver tío en serio o sea aquí si que no puedo volver por cojones no ah no si puedo volver o sea no sé tío hay como hay forma de volver pero no hay forma de volver y estos bichos no son almas no o sea vamos a ver eh y aquí como coño me devuelvo creo que se nos podemos devolver por el agujero no hay un agujero que rayos tío bueno esto es bastante complicado porque hay muchos obstáculos aquí o sea esos cuerpos como de buda con bastante tocapelotas eh a ver quiero ver que va a pasar una vez abrimos la puerta esa gente vamos a ver si lo podemos hacer a ver si el humito me va a servir recargas agua o nada ay no 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 se va se va se va a ver a ver player option eh habíamos dicho que no clip 27 no vale ay ay tío que este es el no clip que no vale si este es otro no clip vale vale es diferente ok tío vale vale entendido no pasa nada porque aquí nos damos las cosas otra vez rapidito y a volar vale ahora si tengo que aprender a utilizar ese no clip eh bastante complicado bastante molesto era mucho más fácil el del otro más o menos pero bueno es lo que hay a ver se supone que las rondas tienen que terminar en algún momento no o sea que cojones está bastante complejo este custom o sea no es algo común perfecto eh a ver eh no quiero morir es que yo estoy seguro eh puta madre no me jodas gente hola ay 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 lol y ahora que lol lol a ver a ver a ver a ver a ver a ver esto está muy loco sinceramente a ver gente yo no sé pero esto me parece de locos nos hemos metido aquí en un sitio que vete tú a saber cómo se llega hasta aquí pero bueno lo que hay no sé cómo se vuelve al inicio o sea realmente tocaba creo que llenar todas las almas hostia a ver a ver a ver a ver a ver un momentito un momentito un momentito porque habían unas almas cierto vamos a ver si habían unas almas ah no pero escúchame pero si las almas ya las hemos completado uff yo no sé gente qué ida de olla se acostumó sinceramente una ida de olla y se supone que ya tenemos corrientes supone que ya podemos activar el pack a punch ¿no? pero que yo no he visto más almas oh vale perfecto se han quedado pillados ahí qué maravilla qué maravilla yo encantado lol si esto tiene que esto tiene que ser de war guard 2 seguro o sea seguro que hay muchos más secretos en este bosque tío de los que se puede uno imaginar mira mira tenemos el wonder bueno si tenemos el wonder ah no mule kick y el wonder ah mira y el wonder está aquí y tiene pinta que aquí no hay nada más oye qué mapa más loco o sea lo que me da curiosidad es cómo cojones llegamos al sitio ese de antes es como una boss fight no sé si es una boss fight yo creo que este vídeo se va a alargar un poquito pero es que me da muchísima curiosidad porque es un custom poco habitual es un custom bastante poco habitual y vamos a ver qué narices mira ahí hay algo pero súper lejos y aquí obviamente no hay absolutamente nada a ver tenemos que volver a entrar otra vez me imagino que al al infierno de dante no porque es que yo no veo que haya nada más o sea almas tu polla o sea no hay nada tío está descartadísimo que aquí se pueda venir a ver si vale aquí que o sea hemos entrado o sea te imaginas que tiene un easter egg de la hostia impresionante ah no y aquí si se puede avanzar no cabrones vete tú a saber lo que tenemos que hacer pero si en principio tiene pinta que o te imaginas que hay que coger almas allí bueno yo no sé ya claro te lleva aquí y luego te dice que el ador es open magic gente este mapa mira mira a dónde van los zombies aquí ahora si salen vale o sea antes se me habían buggeado los zombies por comple no me lo puedo creer lol eran almas tío pero qué loco no me lo puedo creer eran almas pero si antes no me salían zombies tío o sea me tocó utilizar el no clip para desbukear el mapa tú o sea caí aquí y no salían los cabrones vale vale pues ya está o sea me imagino que completamos esta ah y la puerta se va haciendo más crack lol a ver a ver vale vale si a magic door has opened eh esto ha buggeado claro ah vale ahora si tiene sentido mira 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 los mira los keepers tío pero qué tortura este tío se hace bajo con los pobres keepers se supone que son los buenos sino que en shadows los ponían como los ultra malísimos lol qué idea de hoy este mapa eh you may not live until you finish collecting my souls o sea estos eran almas claro ah vale vale tiene todo el sentido del puto tío qué custom más random o sea me gusta la idea pero estaba un poquito buggeado porque cuando llegamos al final no funcionó mira y se va volviendo más grande típico y claro si acabamos con eso y seguramente se desbloquea aquí nuestro dios griego y ya nos podemos pilar de acá pero mira mira cómo está de ambientado esto vale esto yo creo que ya está terminado ya dámelo ya que ya está demasiado grande me escape now if you can vale perfecto 50 mil pavos pues gente yo no sé o sea el mapa de por sí sí es difícil sí es porque para pillar el titán es complicado o sea tienes que sobrevivir unas zonas que son un poquito tediosas y vale la pena si en cuanto a detalle le daría un 8 un 8 estaba bien pero en general le daría un un 7 es que tío a todos les estoy dando 7 pero es lo que hay gente así que bueno dejamos por aquí sinceramente sí lo recomendaría es una cosa distinta esta curiosete y bueno es lo que hay así hay customs para todo ay esto no se acaba lol que podemos seguir que no se acaba en serio bueno espérate porque esto me da curiosidad o sea se ha bugueado aquí he pagado no sé lol vale 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 coño bueno gente nos vemos en el siguiente chao chao